Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Ahora nos vamos hasta allá, hasta la isla, hasta República Dominicana, para ver lo que esta semana nos tiene Turi Familia. Mi querida amiga y compañera Carolina Lorenzo siempre nos trae un rinconcito hermoso para que nos motivemos y nos vayamos de vacaciones a esa isla hermosa, Quisqueya la Bella. A ver mi caro, ¿de dónde estás? ¿Qué me tienes para esta semana hoy en Tacones? Desde República Dominicana en Turi Familia. Hola mi querida Carol, feliz año 2022 y a todos mis amigos que me siguen a través de Turi Familia en Tacones TV. Hoy nos encontramos mi familia y yo disfrutando de un hermoso hotel en la zona este del país, Punta Cana. Sin embargo, te llevaré a conocer una de las playas más hermosas que tiene el país, precisamente en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Dominicana, acompáñenme a disfrutar de Boca Chica. Esta semana te llevó a conocer en una lancha rápida a la playa de Boca Chica, a solo 30 kilómetros de Santo Domingo, en el sur de República Dominicana. Estamos disfrutando de Boca Chica, una de las playas favoritas de los dominicanos, sobre todo los que viven en la capital. Vamos a disfrutar junto este reportaje. Conocida como la playa de la ciudad de Santo Domingo, Boca Chica se encuentra ubicada en la bahía de San Andrés de Pistella la Bella. Visitar esta hermosa playa de arena blanca y fina, además de espectaculares atardeceres, es una opción obligatoria a la hora de estar en la capital de República Dominicana. Cada fin de semana se reúnen multitud de personas que buscan un esplendido día de playa en las refrescantes aguas tropicales del Mar Caribe. Visitor y familia aventureros, estamos en Boca Chica, porque es una de las playas más hermosas que tiene República Dominicana, sin duda. Aquí vamos a dar una vuelta por toda la zona de lo que es La Matica, así que acompáñennos en esta aventura. Es una de las playas más familiares de la zona, ya que el agua tiene poca profundidad y el fondo es arenoso. En nuestro recorrido por la hermosa y popular playa de Boca Chica, hicimos una parada en La Matica, un pequeño islote compuesto por manglares, para llegar a él, sea en bote o en kayak. Boca Chica es también uno de los balnearios más conocidos donde podrás encontrar vendedores ambulantes que ofrecen desde las masajes hasta mariscos y collares, habiendo además en la zona una gran variedad de restaurantes donde poder probar la gastronomía nacional. Un lugar estupendo para navegar por la zona como hicimos nosotros y descubrir la belleza de la costa tropical de Santo Domingo desde el mar. A solo 400 metros de la costa, un arrecife de coral con forma de medio círculo recorre la playa, por lo que las aguas que llegan a la orilla son muy tranquilas. Mi querida Carol, será hasta la próxima semana. Te espero aquí en tu país, República Dominicana, para llevarte a esta playa tan hermosa que es Boca Chica. Será hasta la próxima semana. Sean felices y que este año esté lleno de grandes realizaciones. Hasta la próxima.